Muy buenas, bienvenidos a una nueva sección, me está gastando un montón y nada, va a ser una sección que ahora mismo no tiene nombre, le tengo que dar un nombre en la cual pues iré hablando diferentes temas de juego de mesa podemos hablar pues, lo primero que vendrá en la nueva sección será un top de Dungeon, de Crowler generalmente la mayoría será Dungeon Crowler, que es lo que más me moda, así que lo pondremos pero también habrán secciones de consejillos, secciones de diversas cosas que creo que pueden ser interesantes, o que crea yo que podrían ser interesantes y las sacaré aquí, para que le guste, lo verá, y que no, pues no lo verá y también habrán tironcitos de orejas, para más de uno, que se lo merecen entonces tenemos algún tironcillo de orejas por ahí y evidentemente me veis aquí un poco lareado, con una sillita aquí porque esta sección no la haré solo, esta sección la haré con... ¡Sí, con una! Creo que era que se lo esperaba No, ¿verdad? Sí, seguro que no Bueno, la cuestión es esa, haremos una sección en la cual pues hablaremos de todo sobre juego de mesa lo que se vaya ocurriendo y que crea que es interesante, o creamos que es interesante Como digo, adelanto ya, la primera sección será de nuestro top de los juegos que más nos gustan Crowler, tipo Crowler La mayoría serán Dungeon Crowler, porque es de lo que más hay, porque es de lo que más me gusta Pero no todos Pero no todos serán Dungeon Crowler ¿Vale? Pues nada, presentación de la nueva sección, sin nombre la iré pensando, a ver qué se me ocurre ¿Puedes decirle a la gente de las entidades de ideas? ¿Puedes darme las entidades de ideas? Evidentemente sí Solicito la ayuda de los... Me ha quedado bien, ¿verdad? No ¿No? Solicito vuestra ayuda A lo juro, Juan ¿Vale? Pues nada, pues iremos pensando Si nadie dice nada Pues yo o no me parece lo suficiente No sé Iré pensando un nombre Pero seguro que hay alguna buena idea por ahí Y nada más, esto es todo Así que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! Y nos vemos en batería ¡Adiós! Tomá 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 Tomá